Slim pone a temblar a Elon Musk. Elon Musk siempre se ha vanagloriado de su industria de carros eléctricos Tesla, pero le ha llegado una dura competencia, nada más y nada menos que de la mano de Carlos Slim, quien es otro multimillonario que se encuentra invirtiendo en desarrollo tecnológico. Tesla, que está en el ojo del huracán por no cumplir con las estimaciones en cuanto a producción, comienza a encontrar competencia en un moderno vehículo eléctrico lanzado por el aliado de AMLO, Carlos Slim. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Sombrío panorama se vislumbra para Elon Musk. Con la llegada de los coches eléctricos del aliado de AMLO, el famoso magnate Carlos Slim. Y es que pese al récord de 343.830 carros entregados, Tesla no cumplió estimaciones. En contraposición, el millonario mexicano Carlos Slim, quien de la mano de su industria automovilística lanzó un vehículo eléctrico al mercado que genera furor en el país. El auto del que se espera aumentar las ganancias de Slim es el propuesto por su empresa, HAC, y promete ser un automóvil eléctrico de alta gama y accesible para la población mexicana, la cual prefiere comprar este vehículo nacional por encima de los importados. El llamado E10X es un vehículo urbano 100% eléctrico con batería de litio y acelera de 0 a 60 kilómetros por hora en 6 segundos. Este vehículo de alta tecnología compite con los Tesla y tiene una ventaja insuperable, el precio. Mientras la industria Tesla produce carros costosos y de difícil acceso, Slim ha cambiado la visión de sus automóviles para pasar a darle la oportunidad a la población de adquirir estos carros sin tener que invertir lo mismo que en un Tesla. Por su parte, el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, sigue dando de qué hablar y mostró un prototipo de robot humanoide caminando y agitando la mano, buscando demostrar los avances de Tesla en inteligencia artificial. Con esto, se intensifica la competencia tecnológica de estos dos titanes. El crecimiento de la industria automovilística de México, de la mano de Carlos Slim, beneficia en gran medida la economía del país y es bien vista por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha visto en Slim un aliado. El empresario Carlos Slim considera, al igual que el presidente López Obrador, que la mejor inversión es combatir la pobreza en el país. Para ello, la inversión en educación y desarrollo que se hace desde el Estado es fundamental para fortalecer la economía. De acuerdo con el magnate, la civilización actual se caracteriza por la libertad, democracia, movilidad social, tecnología, derechos humanos, entre otros. Pero hace siempre hincapié en el combate a la pobreza. Tesla, por su parte, informó que ha fabricado 365.923 vehículos y entregado 343.830 en el tercer trimestre. Aunque las entregas marcan un récord para la empresa, siguen estando por debajo de las estimaciones. Musk sabe que la competencia de los autos eléctricos de Slim en el mercado es una realidad y afirmó que el desafío actual es el de asegurar la capacidad de producción de vehículos a un coste razonable durante estas semanas de máxima actividad logística. Tesla no logra acercarse a las estimaciones que han realizado los analistas sobre las entregas que debería hacer la compañía. Estos cifraron 20.000 ventas más que las obtenidas, pese a que las realizadas superan las cifras del año pasado. Para Tesla, el principal problema para no haber conseguido alcanzar los objetivos marcados por los analistas se debe a los desafíos logísticos que se han producido. Incluso Musk se ha vuelto controversial por criticar las políticas del presidente Joe Biden que, a su juicio, entorpecen a su empresa. A medida que los volúmenes de producción de Tesla siguen creciendo, se están convirtiendo en un reto cada vez mayor para asegurar la capacidad de transporte de vehículos a un costo razonable durante las semanas de alta actividad logística. Slim, por su parte, ha tenido propuestas controversiales. El dueño de Telmex ha propuesto una jornada laboral de tres días a la semana con un horario de 11 a 12 horas. En tal sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene relaciones económicas estables con el magnate Carlos Slim. Por ello, hace dos meses celebraron la primera etapa de la refinería Dos Bocas. Este es un proyecto en el que han participado diversas empresas, entre ellas Grupo Carso, perteneciente al empresario Carlos Slim Gelú, la persona más rica de México y quien ha contribuido a la inversión social de mano del Estado. AMLO ha señalado en ocasiones anteriores que Slim tenía cualidades como la austeridad y dijo que era un orgullo para la nación debido a su contribución al desarrollo. En su momento hizo un reconocimiento y un homenaje al empresario que considera más austero e institucional de México. El presidente mexicano ha manifestado sentirse orgulloso de Carlos Slim, dejándolo como un ejemplo para los demás empresarios del país. En este punto, vale la pena resaltar las buenas relaciones entre AMLO e Slim como beneficio para el país. El mismo ejemplo no se puede colocar entre Elon Musk y Joe Biden, ya que en el mes de mayo se evidenciaron las diferencias entre estos dos personajes de la vida pública. Elon Musk criticó a Joe Biden y confirmó por primera vez que votaría por el Partido Republicano. Para echarle más leña al fuego, Elon Musk lanzó una propuesta que a su juicio terminaría con el conflicto en el este de Europa. A través de su cuenta oficial de Twitter, el magnate dispuso una serie de sugerencias o acciones que se deberían llevar a cabo para acabar con la confrontación. La propuesta de Elon Musk causó indignación en las potencias occidentales, quienes poco a poco se han ido convirtiendo en actores y partes en esta coyuntura. El magnate también ha criticado las políticas económicas de Biden que llevaron a Tesla a un recorte de casi 200.000 personas. A diferencia de Slim, las acciones económicas de Musk están marcadas por el individualismo económico. Si bien no ha habido una rivalidad pública entre Elon Musk y Carlos Slim, es un hecho que el dueño de Tesla buscará seguir abarcando los mercados de los carros eléctricos, restando la importancia a las nuevas creaciones. Pero que desde América Latina se esté creando tecnología de punta enfocada en el acceso económico, hará que Musk se meta en la competencia que lo obligue a bajar los precios de sus autos para competir con la gigante mexicana Jack. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande